La cuarta de los amigos Haciendo una venca Para el césar Para el césar En el césar Para 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 el césar Y para el césar Y el domingo y el domingo, hay salud para los cabros, vamos a ver si sacamos chatenca con un bagrecito por aquí para que se los mande a sao que compadre mamagüe a ver de nuevo abardino eso va a quedar chupete aquí está mi compadre Ricardo que nunca quiere crear este guon pero ya esta temporada se va a poner la cámara hay que trainar en el grupo de los guones así que para que después crea con la otra cámara este guon vamos a sacar más las perdices para los cuones vamos a ir los salmones mi compadre a ver si se anima a grabar este guon porque le da vergüenza dice, nunca graba me da vergüenza para compadre papagüeo aquí pescando con mamagüeo despacito no te van a cortar de poquito a poquito esto me va mira para acá compadre mira para la cámara mira para la cámara mira para la cámara buena buena compadre no la lantita a cortar no la lantita no la lantita por acá metí los dedos no muerde esta no muerde esta mete los dedos fuerte o loco mete los dos dedos de una a la buena buena perru ahí buena estará para acá para la cámara primera jarpa de mi compadre buena de al lado de al lado así como un brazo de al lado delito así ahí 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 choro mi compadre jajaja primera jarpa ya chiquillo estamos haciendo la pesca aquí compadre sacó su primera terca saludos para el César saludos César saludos César Tejo ya saldremos a pescar compadre jajaja jajaja ¿así? ese lado no sí así así mismo hermoso Esa es la cabela mía Ya vamos, saca, saca Me voy a cortar un deporte Casi está, ¿no? Hay con mi compario agua huevo ahí Se tiene dos para... ah, fritangles Buena, buena Ya se viste Ahí tiene la mano, dice que tiene la mano Ah, yo la aclaro Aquí tú sentes la picada, ¿sabes? Ahí, mira, ahí Ahí tiene que caerla, ¿sabes ahí? Mira, ¿sabes cómo está picando? Salud, cabrón Salud, una chelita aquí, vamos a sacar una tenca Con mi compario agua huevo Ya no se le va a aclarar, porque es malo para aclarar este huevo Ahí está A ver La cerveza, la cerveza, la cerveza La cerveza, la cerveza, la cerveza No está perdiendo Ahí Ahí hay en el otro cabrón Ahí hay en el otro cabrón A otra carpa para mi compadre ma huevo ¡Suscríbete al canal! las carpillas esta tan chica así que la caña es mala ya, pupilo así que la caña es mala ya esta pagada la caña con las tejas me esta picando me esta picando otro mirala para acá mirala que la para allá ya, me esta picando otro Oh la clave en agua Si No lo traigo mira Que guay Un salmosillo chiquillo Un salmosillo Miren Un salmosillo chiquillo Fuera temporada pero queremos soltarlo Porque es muy chico Tengo un par de mas huevos Está muy chiquito Ahí La mejor pesca de mi compadre Más huevos Se da aquí despacito Ya chiquillo aquí con devolución Ahí Ahí se recuperó Se cortó el anzuelo No Toma tu caña No muere el caña No muere el caña No que no va a bajar por arriba Ahora doblala tu caña Ya doblala La chica es tu caña A ver tu Ya chica Tampoco La chica es tu caña 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 Cama de la jarpa ¿Cómo se le va a mandar copitas a mamá huevos? Frita En jugo Al jugo Y después le voy diciendo como va quedando buena Aquí ya tiene lista una Ya tiene lista Ya tiene lista Después le voy a mandar una foto Si, después le voy a mandar una foto Claro El chico de Ricardo No habla nunca este No quiere grabar nada No quiere ni una No soy fotogénico yo No quiere nada Es como el mamá huevo que se luce para salir Se luce mamá huevo para salir Vamos a mandar una chica para la calor Aquí estamos viendo Típica hoja tenkita Ahí está con mamá huevo Hice una jarpa frita Si señor Vamos a probar la mano de mamá huevo De las que sacamos el otro día Mírala Vele el color Ahora vele el sabor Jajajaja Jajajaja Que pavo Jajajaja Jajajaja Muy bueno Jajajaja Vele el chamo Ese es el limón Jajajaja Salmón de roca Salmón de roca Estamos aquí al río Nos vamos ya Y ahora irnos Algo salió Algo 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 se alcanzó Algo se alcanzó a grabar chiquito Vamos a ver qué pasa Si es que se hace un video Comparemos a huevo Allá le damos A ver ahí hay un cuervo los chinos entran eso para pescar